Yo soy Iván, vengo a la productora Único en representación de La Noche, un cortometraje de animación dirigido por Martín Romero, su ópera prima, y está basado en un cómic que se llama Episodios Lunares. Nos atrabajó mucho la idea porque nosotros producimos contenidos de animación dirigidos para público adulto principalmente, y nos gustó mucho cómo a través de una historia llena de metáforas contaba el declive de una relación de amor, entre un hombre lobo y una luna, y cómo a través de todas las dificultades que tenemos en el día a día los adultos, de las relaciones de pareja, los niños, etc., cómo se va construyendo y cómo se acaban siendo un hombre y una mujer simple y llanamente. El corto en una primera vista te puede resultar una historia muy naif por su diseño de personajes, casi todo el corto está diseñado en dos colores, en rosa y en una gama de blancos y grises, entonces puede resultar lo que no es hasta que descubres un poco de qué va la historia y esa profundidad y oscuridad.